Muy buenas tardes, nos encontramos en Amealco, Querétaro Y aquí pues en la plaza me voy encontrando unos tamalitos oaxaqueños Que yo nunca los he probado, pero dicen que están bien buenos Ya miren ahorita ahí, verás, vénganse para acá Buenas tardes Buenas tardes Son tamales oaxaqueños aquí en Querétaro Ajá, sí Ah, sí Y por qué tamales oaxaqueños es como una comida típica de Querétaro Porque hay muchas carretas, ¿no? Es que no, nomás hacíamos puros normalitos Verde, rojo, rajas, mole y dulce Ajá Pero los oaxaqueños no los pedían Ajá Y por eso yo fui la que empecé a hacer los oaxaqueños Empezaron aquí porque he visto algunas carretas aquí en la plaza de tamal oaxaqueño Yo voy a querer uno el de rajas, a ver el de rajas Ya nomás tengo dos, eh, porque ya se acabaron No, con uno me lleno, miren el tamaño Eso quiere decir que están muy buenos Mira el tamaño de los tamales, nomás Y esta hoja que tiene, ¿de qué es? Hoja de plátano Es hoja de plátano Fíjense nada más que interesante ¿Sí le gustó? Miren, ella ya lo probó, yo no lo he probado Es que, miren, lo que pasa es que yo fabrico la masa ¿Usted la hace? Sí, yo compro maíz Y usted lo mueve Y luego fabrica la masa, lo amasa Ajá A ver, miren ¿Qué es lo que contiene? Esto de rajas, ¿qué trae? Trae queso y jamón Y queso y, y este, y rajas Enséñalo a abrirlo, miren, no sabe No, pues no se ve ni la puerta Yo voy a aguantar, usted está viendo a abrir un tamal Mira, mira Ay, 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 papera, mira nomás Mira, hoja de plátano me come también No, esa no Es fibra, ¿no? Ajá Es fibra Mira A ver Mira nomás, qué chulada Sí Hombre, a ver Ya nomás tengo uno Gracias Miren La neta, la señora prepara la masa, dice Ella muele el maíz Luego hace la masa Pártelo a la mitad para que se vea lo de adentro Ajá Sí Tiene pollo Tiene queso ¿Qué más tiene, señora? Chile Chile Nada más tiene jamón, me dijo Y queso, limpo tres Y queso, limpo tres A ver, déjalo a probar Riquísimo está, miren Riquísimo ¿Cuánto vale? A treinta ¿Y con un tamalote? Y con uno tiene Sí Con un tamal tiene para llenar También tengo verde, rojo, raza, armole No, normales Hombre, loco, ¿qué andas? Aquí me voy a quedar yo en Querétaro Y acá de postre, miren Tenemos, tenemos un postre Mira, déjame mostrarles De mole De mole De verde De rajas con jamón De dulce De mole De mole, ¿cuántos de mole? ¿A 17 estos? ¿Cuántos? Yo creo que ya no es así ¿Uno? ¿Se va a quedar con las ganas, sí? Porque está muy bueno Porque eso A ver, écheme los postre No, no se quede con las ganas ¿A ver, dónde es usted? ¿Yo? Ah, de Jalisco Ándele ¿Y allá no son así los animales? No Ah, allá los amarran de las orillas Como dulce, ¿verdad? En Sinaloa Los hacen así como estos Pero de otro tipo de chile Ah, no se parecen a los de Sonora Y nosotros somos de Sonora Ah, ok Nosotros somos de Sonora La nota que está bien, ¿verdad? Bueno Y acá, como les digo Tenemos un postre típico de aquí de Querétaro Que es la nieve de garrafa Acá está Ahí vengo a pagarle Sí, está bien ¿Aquí qué tiene, señora? Allí es chocolate, arroz, champurrado ¿Chocolate, arroz y el arroz? Champurrado El arroz con leche Ah, Cintia Hay arroz con leche Aquí está el postre típico aquí de Querétaro Que es la nieve de garrafa Esto es el de aquí El señor la prepara Miren Los sabores que tiene Aca está la nieve Lleva Limón Mazapán Vainilla Fresa Galleta Y mamey Aquí sí La nieve de garrafa Pues es un postre típico de aquí de Querétaro Ayer en Sonora Tenemos nieve de garrafa Pero hay gente que va de aquí A trabajar allá Son gente de veras Se va de aquí Es una chulada la gastronomía Aquí de estos pueblos También pueblos mágicos Como Amialco Querétaro Y en todos los pueblos mágicos Aquí alrededor de De Pachuca De estos lados Acá en Querétaro También pues La gastronomía Es una chulada La meta Que se animen a recorrer Los pueblos mexicanos Para que van a Inglaterra Para que van a Europa Vénganse aquí a recorrer Los pueblos de México Ya cuando terminen Todo el recorrido por México Ahí sí que se vayan A las Europas Así es Saludos y bendiciones para todos Sí Adiós Adiós Adiós